Noticias, como positivo valoró el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional el crecimiento económico del país durante el primer trimestre del año. El diputado destacó que el repunte en el sector construcción, la remesa, las reservas internacionales como elementos que ayudan a la reducción de la pobreza. Son muy buenas noticias para las y los nicaragüenses. Por otro lado, también se ha observado que se ha venido remitiendo o reduciendo la inflación, que es otro elemento muy importante en ese informe. Por lo tanto, nosotros creemos que la señal de un incremento, por ejemplo, de las remesas y por otro lado también un incremento en las reservas, son elementos que son positivos para la economía nacional y que crean un entorno favorable para que nuestros sectores económicos y productivos tengan las condiciones positivas suficientes y necesarias como para poder seguir creciendo en nuestro país, que eso es lo que necesitamos. Porque de esa manera tenemos recursos suficientes para seguir avanzando en nuestros programas de combate a la pobreza y la pobreza extrema. Ese es el objetivo fundamental. Por lo tanto, son excelentes noticias para las y los nicaragüenses.